qué tal cómo están bienvenidos de nuevo qué gusto estar con ustedes el vídeo de hoy va a ser muy interesante ya que vamos a hacer un maridaje de tres productos van a ser una variedad de carnes frías ibéricas un vino riojano y un habano montecristo número 4 espero que les agrade excelente primero que nada les quiero presentar a un gran amigo y una persona que apreciamos mucho aquí en suceso que es el señor jorge llanes él es el gerente de lo que es el grupo novela aquí en la ciudad de puebla don jorge bienvenido qué gusto estar con usted muchas gracias el gusto es mío pues hoy vamos a disfrutar de un vino que es el que comercializa novela y igualmente sus carnes frías vamos a platicarlo y nosotros escogimos un habano que es el monte cristo número 4 para ver qué tanto combinan y qué tanto no combinan que estoy seguro que por las características organolépticas de los productos vamos a hacer un maridaje extraordinario que le parece yo creo que sí y viña el anciano que es uno de los productos de la gama alta de lan de bodegas lan muy apreciado en el mercado particularmente en el mercado mexicano yo creo que es un vino especial para llevar a cabo este maridaje de las tres cosas me va a sorprender mucho lo del monte cristo vamos a ver cómo funciona va a quedar extraordinario pues abramos el vino encendamos los puros e iniciemos correcto ah 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 Excelente, pues una vez abierto nuestro vino, servido, nuestros habanos encendidos, continuemos a probar qué es el vino y empezar a platicar un poquito del don Jorge, ¿qué le parece? Muy bien. Entonces platíquenos un poquito, ¿qué es Lan y de qué es lo que estamos ahorita en este momento probando? Bueno, Lan, Bodegas Lan, debe su nombre, precisamente en sus iniciales están los lugares que son Logroño, Álava y Navarra. De ahí toma el nombre Bodegas Lan. En el caso de Viña Lanciano, ¿qué es el vino que preferí que tuviéramos hoy aquí con este marilaje, con este excelentísimo puro y con los productos ibéricos, el Viña Lanciano es precisamente el producto de la finca que lleva su nombre, Viña Lanciano. Viña Lanciano es una finca, un viñedo que está en el extremo de un meandro del río Ebro, en la rioja alta, que ya después lo que queda es Álava. El Viña Lanciano es el vino con el que comienza, digamos, la línea premium o la gama alta de las Bodegas Lan, es el primero de los vinos. Es un vino que tiene el 20% de su composición es con Tempranillo, perdón, el 80% de su composición es con Tempranillo y el 20% con Mazuelo. Tiene 6 meses en barrica de roble del Cáucaso, 12 meses en roble francés y 18 meses de afinación en botella. El color, como puedes apreciar... Eso es lo que ahorita estábamos iniciando, como para iniciar la cata, pues nosotros vamos primero, nos vamos a tonalidad. La tonalidad yo la conozco como granate, sin embargo usted me había dicho que era una tonalidad que le llaman... ¿cómo? Es un ricota, un color ricota brillante y muy cubierto, como puedes apreciar. Sí, el cuerpo es medio. Para el tiempo en barrica en el que me platica y como todo el añejamiento que tiene, yo pensé que iba a tener un cuerpo mucho más denso, sin embargo es un medio, medio alto. Un cuerpo como lo percibo yo, no sé cómo usted lo esté considerando. Sí, yo coincido contigo. El cuerpo es cuerpo medio, medio alto, el tono yo lo percibo como un granate, la transparencia es buena, la brillanteza es extraordinaria. ¿Cómo lo ve bien? Entonces ya sería cosa de empezar a percibir aromas, los aromas en Copa Parada, ¿cuáles son los que usted tiene como contemplados? El aroma que tiene, así como tú explicas en Copa Parada, pues yo aprecio frutas rojas y negras, con notas balsámicas, y muy especiadas producto precisamente del roble. Claro, sí, por ejemplo puede ser como una, una salsamora. ¿Cómo lo ve usted? Exactamente. Una salsamora, una ciruela. Ciruela. En especias me, me confundo todavía un poco, sin embargo creo que puede ser a lo mejor clavo. ¿Qué le parece a usted? Sí, podría ser. Ahora a ver si nosotros giramos la copa. A ver, ¿para qué abra tantito el vino? Sí, se abrió bastante bien. Es una variedad enorme. Extraordinario. Más frutos secos, yo creo que también por lo mismo del tiempo que lleva ya en barrica, se percibe mucho una tonalidad a cuero que me gusta mucho. Como muy característica de esto, del tempranillo, ya que es prácticamente su composición de tempranillo. Tempranillo, 80% de tempranillo. Y 20% más suelo. Yo lo que ya no puedo es seguir esperando sin tomarlo, don Jorge. Pues adelante. Y me dices que percibes de sus... A ver, lo he notado amplio y carnoso, en mi caso. Pero lo voy a dejar a tu criterio cuando lo pruebes. Y taninos dulces y maduros. La acidez es extraordinaria. Totalmente armónica. O sea, envuelve bien la boca. No es... No me irrita nada. Simplemente la acidez se me hace extraordinaria. Armónica el vino. Entra muy franco. Muy aterciopelado, como usted dice. Como muy carnoso. Muy rico. Con muy buena textura. Tiene un cuerpo bueno. La acidez es la que me encanta. A ver, los taninos, como me decía. Tiene una carga tánica, pero una muy, muy bien equilibrada. No amarra lengua. Sí se siente los taninos. Sin embargo, no me está afectando en nada. No me amarra lengua en absoluto. Entonces, yo lo percibo como un vino sumamente equilibrado. Muy bien balanceado. Muy bien logrado. Muy claro en su entrada. Muy franco. Y en el retrogusto... Cuero. Mucha barrica. Las frutas prácticamente se disminuyen y ya me llega la tonalidad a tabaco. Ya tengo ahí una tonalidad a tabaco que me encanta. Vaya, yo creo que es de las cosas que más podemos percibir. Como tendiendo un poquito este contexto que tenemos con lo que estamos haciendo del tabaco. Esa nota a tabaco en este vino sí me gusta mucho y es bastante notoria en el retrogusto. Esa es la nota que te dejé a tu apreciación precisamente por haber... Porque escogí este vino por eso. Por la... O les digo yo, por el maridaje que tiene. Casi por excelencia como el puro. Y es extraordinario porque la carga tánica como no es pesada, no nos reseca ni nos amarra tanto la boca. Por lo cual el puro puede complementarse extraordinario con este vino sin que sea como muy agresivo. Se llegan a complementar bastante bien. La acidez genera mucha frescura. Y eso le da al puro como mucha alimentación para el concepto de que se integren los productos. Yo creo que podemos irnos a probar también con las carnes y con la fumada del tabaco. ¿Qué le parece? ¿Nos podría platicar un poquito la relación que tenemos con los productos ibéricos? Sí, claro. Productos ibéricos, bueno, como bien aclaraste cuando comenzamos la plática, pues ofrecemos los productos de novela dentro de ellos. Uno de los productos principales son los productos ibéricos, ¿no? Los productos que ofrecemos. Don Jorge, ¿cuál es la diferencia entre estos constantes que he escuchado del que sí es jamón ibérico, jamón serrano normal, que sí es pata negra, que sí es bellotero? ¿Cuál es la distinción realmente de estos productos? En realidad, fundamentalmente, está en el tipo de cerdo, ¿no? La raza del cerdo, a partir de la cual obtenemos estos productos ibéricos, pues es la raza precisamente ibérica. Se llama así raza ibérica. Y es una raza que es consecuencia de una mezcla de jabalíes. El cerdo ibérico, por tanto, no es ibérico porque sea nada más de la península ibérica. Si no es ibérico, así se llama la raza, no es la raza ibérica. Y la raza ibérica, pues a partir de ella es que se hace este tipo de jamón y, por supuesto, todos los embutidos, que como en el caso del cerdo blanco, pues tenemos la misma variedad de embutidos, sea salchichón, chorizo, lomo. Hay otras especialidades, como en el caso del morcón, de algunas cosas ibéricas que se hacen a partir del cerdo ibérico. Y el cerdo ibérico, por tanto, es una raza totalmente diferente a la raza común. Hay muchas razas del cerdo blanco y del cerdo común. Hay muchas razas. Y también hay cuatro o cinco razas, seis razas del cerdo ibérico. Pero, en general, el cerdo ibérico es producto de esto que le explicábamos, de la mezcla de jabalíes. Bueno, en este platillo específicamente lo que tenemos es una variedad del cerdo ibérico que está compuesta por jamón ibérico, chorizo ibérico y lomo ibérico. Ibérico, el apellido que tiene de ibérico es que es producto, son cosas del cerdo ibérico. Ok, perfecto. Mire, yo ahorita, por ejemplo, lo he probado con este. ¿Este qué es, don Jorge? El chorizo ibérico. Este chorizo ibérico con la copita de vino. Y este habano me está dando una sensación de un gozo extraordinario. Pues déjame imitarte, ¿no? Te invito a que lo pruebe porque está increíble. Ahora, si nosotros quisiéramos entender, prácticamente es muy complicado el maridar el vino con el puro. Son productos que, si no es que no vayan de la mano, por sus condiciones o características organolépticas, llegan a complicarse. El vino tiene que tener mucho aroma. El puro llega a complementar mucho los aromas, por lo cual puede comerse un poco el vino. En este caso en particular, yo creo que la característica de este vino sí llega a tener un poquito de menos presencia que el habano. Este habano es un habano de media, una fortaleza media-alta de la marca Montecristo. Que, bueno, como les quisiera platicar, la banórica Montecristo surge en 1935. Es una de las marcas más emblemáticas y más vendidas que tiene lo que es Cuba. Este tabaco, que es el número 4, tiene muchas notas a café, tostado, a cuero, a chocolate. Entonces, con este vino creo que se pudieron combinar bien. Sin embargo, a nivel olfativo, sí, obviamente el tabaco tiende a predominar muchísimo más sobre la bebida del vino. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que efectivamente, pero es precisamente por las características especiales del puro. Exactamente, por la fortaleza del puro. Sin embargo, el vino con la acidez que tiene, se está incorporando bien a nivel sabor. A nivel olfativo, desgraciadamente, pues se reduce. A nivel sabor, queda mucha fortaleza por su acidez. Y con la carne, con las carnes frías que estamos manejando, el vino empieza a tomar el protagonismo que debería, porque hace una conjunción extraordinaria con estas carnes. Es de la misma tierra, de donde es, dicen que el maridaje, el mejor de los maridajes es precisamente con el vino y el resto de las cosas de la misma región. De la misma región. Exactamente. Y en este caso, yo considero que esto es como un experimento que estamos realizando. Generalmente, no maridamos puros con alimentos. Es muy complicado por las cuestiones en las que conlleva el comer, el masticar y el de fumar. Sin embargo, ahorita, más que como un alimento este, como sobremesa o como un aspecto más como de ir botaneado un poquito, algo con relación a una bebida, una plática, creo que es una muy buena opción para poder complementar los productos. ¿Qué opina usted, don Jorge? Excelente. Pues mire, yo quisiera que, para que cerráramos este bloque, espero que les haya gustado mucho, nos platicara un poquito. Si alguien quisiera adquirir este tipo de vino o este tipo de productos, ¿tiene algún teléfono al que lo puedan contactar? ¿Alguna página web? ¿O cómo podríamos contactar? Sí, cómo no. Aquí en Puebla es 236-5564, 236-5564. Nosotros somos distribuidores, o sea, Grandes Añadas, es la empresa que comercializa el vino, es importado por Novelda y comercializado por Grandes Añadas. Y nosotros tenemos en existencia toda la gama del año, no solo el Viña del Anciano, que es el vino que hemos traído hoy por estas cuestiones que hemos platicado, que pertenece a su gama alta o a su gama premium, sino también tenemos toda la gama clásica, me refiero a la crianza, la reserva y la reserva. Que son de los que más he tomado porque son definitivamente unos vinazos. Además, en los videos anteriores he visto que nos has hecho el favor de tener la presencia del... Es que no es un favor, simplemente de verdad yo se los recomiendo mucho. Si ustedes pueden adquirir algún vino de la línea LAN, en el lugar donde vivan, o con Don Jorge directamente, yo se los garantizo al 100% que va a ser un vino, por características obviamente muy españolas, como unos vinos muy robustos, muy corpulentos, mucha barrica, pero vinos que realmente valen la pena, que les puedo recomendar, que van a disfrutar mucho. Don Jorge, ha sido un placer para mí estar con usted de nuevo, convivir. Pueden conocer a Don Jorge en otro de los videos que también tenemos, que hicimos, que el tabaco genera sensaciones. Don Jorge fue nuestro protagonista y estrella principal, por lo cual siempre estaremos agradecidos. Y con esto nos despedimos. Espero que haya sido de su gusto este video. Recuerden seguir en nuestras redes sociales, comentar debajo de este video, suscribirse al canal y visitarnos aquí en la 5 Poniente 133, por si gustan probar una carne fría, un vino de los productos de Bodega Land y convivir con nosotros. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Perdón. Hasta luego. Gracias.